Buenos días chicas, aquí vamos para la calle, estoy con mi sobrinita y con Daniel Voy a investigar algo, voy a investigar un solar para una amiga que me pidió de favor que la investigara O sea, tanto investigar, ya detectives, ya Hay que hacer que vamos a averiguar chicas, vamos a averiguar Y voy con el tiempo, ya ustedes saben, porque hoy es día de fiesta aquí en mi país Y solamente van a estar trabajando hasta las 12, son las 11 y media Pero yo llamé a la chica y le dije que me esperara, que voy en camino y queda un poquito lejos Eso queda saliendo de acá de San Pedro Así que ya ustedes saben, yo le hablo en un ratito Bueno, aquí estamos hablando de viajar Porque este principiante que tenemos acá, que tiene una gorra de Medellín Envidiosa No estoy envidiosa, no me estoy diciendo No, la cita no está envidiosa ¿Dónde es que tú quieres ir viajar, Rosely? Yo quiero ir a Italia, como la pizza Yo quiero ir a Brasil por el Cristo Redentor ¿Cómo que es? Cristo Redentor Exacto Y Argentina y México Ya llegamos, chicas Miren para allá Todo eso son solares Porque todavía no han empezado a trabajar aquí los que lo están vendiendo Déjame investigar con la muchacha Dios mío, está haciendo una brisa Dios santo, miren el vestido Y yo no me puse pantalón abajo El vestido se me levanta Voy a tener que con una mano agarrarlo Ok Miren para acá, chicas Aquí es que van a ser la piscina Y van a ser como un clue Para todo es residencial Todo eso para allá Está vendido, me dicen Todo Quedan poquitos solares Nada más como para este lado Es que quedan algunos solares Sí Y por aquí Este no es el único residencial Hay más Para allá adelante Sí San Pedro se está poblando Dios santo Cuando viene, vamos a llegar a tomar Yo era haciendo residencial Aproveché por pasar Para aquí ¿Tiene que tener un piso? ¿Eh? ¿Le quitar un piso? Sí, mi amor Miren, no tenemos piso Miren Para pasar por acá Por la casa, chicas Miren cómo va la cosa Miren, chicas Él le hizo esa pared acá Porque yo le dije ¿Por qué usted me hizo esa pared ahí? Porque yo quería como que La marquesina fuera corrida Y él me dijo Que lo que él quería hacer Era como dividir Mi espacio Ustedes saben que mis planes Son hacer apartamentos Entonces Para acá Él dice ¿De qué hacer la marquesina Parado? Pero, chicas Yo no creo que aquí Quepan los vehículos Bueno Que sean chiquitos Porque dice Lo que yo quiero Es como que acá La marquesina Me quede de dos Para Que allá arriba Las personas Lo que estén arriba El sol no me deja ver muy bien Lo que estén arriba En el apartamento Pues Si quieren hacer una fietecita O algo La pueden hacer Que es la marquesina Y que no le afecte A usted para acá O sea Como para dividir los espacios Que esto sea para el inquilino Y esto sea para mí Eso fue lo que él me quiso decir Entonces Ustedes saben A futuro Cuando yo pueda construir Ir arriba Y él dijo Lo voy a dejar preparado De una vez Porque yo dije Bueno Como que no hay sentido Esta pared Porque se podía hacer La marquesina corrida Pero eso fue lo que él me dijo Entonces Chicas Miren Yo pedí una ventana Aquí bien grande Más grande Que la que yo tenía Acá Esta va a ser mi sala Mira Daniel Y vi Sobrina Bella Pues bien Aquí va a ser la entrada Aquí yo voy a entrar Ay Dios mío Aquí va a ser mi sala Así vamos Y mira Daniel Lo que tú me preguntabas El baño va a estar ahí Sí Ahí va a estar Porque La idea es Que cuando tú salgas De tu habitación El baño esté ahí De una vez Bueno O quería que lo dejaran Allá atrás Para que tuvieras Tú quedas toda la vuelta Para ir allá atrás Tú lo querías allá atrás Daría Papá No sé cómo un dulce Se lo puedo dar Tengo de una base Ahí va a estar La habitación de Zahira Sí No vamos a quedar Con la misma habitación A los tamaños Contra igual Claro Se va a quedar igual La habitación de ustedes Entonces No, porque aquí van a ser La cocina Aunque los espacios Se ven pequeños Cuando se construye Después se ve grande Chica Yo no sé Por qué uno ve Todo tan chiquito Y después que está habitable Se ve grande No, tú verás Cuando lo hagan Pero tú no ves El del apartamento El del apartamento Pequeñito Más pequeño de ahí Ten cuidado Si te caes ahí Mami Ten cuidado Sí Aunque yo no sé Aunque yo no sé De aquí Ajá Pero baño Tocas más chiquito Si está Ay, concha Chica Me estoy mirando Que traigo Entonces Aquí está Mi bella habitación Ay, Dios mío Miren acá ¿Eh? No, mira Ni invente Ni invente Bájate de ahí Ay, sí Aquí va a estar Mi habitación O sea Aquí Así va la cosa Chica Se supone Que Déjame botar De la cámara Espérense Pues bien Se supone Que en esta semana Porque hoy no están trabajando Hoy es día de fiesta Aquí en mi país Porque cambiaron El día de Juan Pablo Duarte Para hoy Y estamos a 30 Lunes 30 De enero Entonces el 26 Lo cambiaron para hoy Entonces Ellos no vinieron a trabajar Ya ustedes saben Chica Aquí que me dé de fiesta Pone Miren Yo creo que en este mes El 21 Día de fiesta Entonces Oye lo lindo de acá Que aquí lo cambian Si el día cae Un sábado o un domingo Yo lo cambio para un lunes Hay unos días que no cambian Te dice cuáles son Pero de lo contrario Ellos lo cambian Y acomodan Y Y hoy no trabajaron Por eso Pero Mañana sí Mañana ya vienen a trabajar Y yo supongo Que en esta semana Estarían Poniendo Lo que ponen arriba La tabla Y toda la varilla Y toda la cuestión Y la semana próxima Porque después de eso Él me dice Que va la electricidad Y va la plomería Entonces después va el plato Y eso estaría Para la semana próxima Yo le digo Ya yo voy a tener Casi un mes Uy Falta como cuatro días Para yo tener un mes Que salir de acá Y miren como vamos Allí en la jungla Y el cemento está seco Sí ¿Qué te pasó? Hola Yo no voy a hacer un reporte Porque yo siento que injusto Que ese mínimo cuadrito Sea nuestro baño Nadie está diciendo Chica Que es aquí Para que quede el baño Espérense Que no quiero caerme Él no está de acuerdo Con ese cuadrito Pero mire chica Después que eso se forme Eso no es tan chiquito Porque no ve la cosa chiquita Sí Yo se lo digo por experiencia Pero me está haciendo Mi reporte Permiso Rosel Este era nuestro baño exterior ¿Esterior o anterior? Anterior De aquí Como Hasta aquí Hasta aquí Hasta ahí Donde cayó esa piedra ¿No verdad? Y así Y eso Era un baño grande Pero miren ese pobre cuadrito Pero oye lo que El pobre cuadrito inocente Que a mí mismo No quiere dejar como baño Yo te voy a decir algo Daniel Resulta que ese era para los tres Y ahora Ese va a ser nada más Para ti Zahira O sea Que va a estar mejor Bueno chica Ya nos vamos Porque yo quiero lavar hoy Yo quiero lavar No ten cuidado Daniel Ten mucho cuidado Vengan Salgan por acá Este vento está seco Sí no mami Pero no Que hay mucho De Lomita Que se cae para el suelo Y no Se puede caer Hay mucha varilla Hay mucha varilla Y tengan cuidado Por donde mismo yo pasé Pase Voy a llegar ya a la casa Ey Daniel Te dije No se necesitan desesperar No no se desesperen Al pasito Pasen Por aquí mismo Aquí ya es de noche Yo no le había hablado a ustedes Desde que llegué O sea no Desde que llegué No Cuando yo llegué Yo no le volví a hablar Como la cosa Yo le hablé No yo le hablé con ustedes Después que yo regresé de la calle Que estaba allá en la casa Lo último que yo le mostré a ustedes Fue cuando yo estaba Allá en la construcción Yo no había vuelto a hablar con ustedes El ruido que escuchan Es la lavadora Que por eso es que La tenía botada Porque yo estaba En lavadera Pasé la tarde entera lavando Entonces Ahora Y chica Me siento como cansada Cansada de hacer nada Ok Está bien Estoy lavando Pero Esta lavadora Ustedes saben como es Que nada más la saco Para ir a tenderla El trabajo es dividirla Poner el detergente Y ya luego sacarla Y tenderla Pero como quiera Como que la tarde la pasé en eso En echar ropa Y tender Y como que no hice más nada Y con todo y eso Me siento cansada Porque yo ni siquiera cociné Yo calenté comida Y ahora Mandé a comprar una pizza Que no voy a hacer cena Salida se fue a pasear Y yo compré O sea Mandé a comprar una pizza Para mí Para Daniel Que la venden cerca de acá Daniel fue porque Es cerquita que la venden Pero esa pizza chica A mí no me encanta Ellas se comen No hay que saber mal Pero son Como chiquitas Como no sé Y otra cosa que tiene es Que si tú la dejas Como enfría Mire chica Aunque la pizza Yo creo que ninguna Sabe bien fría Pero esas son las peores frías Ya nos llegó la pizza Y calientita Que está chica Mire lo que le digo Son pedacitos Bien pequeñitos Mire Y si se da enfriar Ay no Se pone dura Como un palo Yo tengo refresco Acá En la nevera Así que nos mandé A comprar No queda mucho Pero suficiente Para nosotros Nada chicas Por acá vamos a comer Así que provechito Si están comiendo Mire lo que le digo Miren lo finitas que son Yo tengo un decricaje Chicas Yo solamente Dios sabe Mire la bicicleta de Daniel Porque la trajo De donde mami Nosotros la dejamos Allá guardada Porque aquí no hay espacio Pero Esta tarde Quería correr un poco Y la dejo aquí Ya porque se hizo de noche Entonces mañana Por la mañana Cuando vamos a buscar El carro Se ve en su bicicleta Les cuento Que aquí van a ser A las 12 de la noche Y mire como está Su amiga Lista Lista y servida Que lo que necesito Es bañarme y dormir Porque mañana Tengo que levantarme temprano La verdad que este fin de semana Fue bastante largo Porque Daniel Porque Daniel no fue a la escuela El viernes Y estuvo viernes Sábado, domingo Y lunes Chica Y yo creo Bueno yo creo que fue el sábado Que me levanté tarde Creo que ese fue el único día Después todos estos días Bueno Hoy No Hoy yo no me levanté Tan tarde Y no lo aproveché La verdad no siento Que aproveché este fin de semana Larguísimo Pero nada chicas Me voy a bañar Me voy a dar un rico baño De nada tibio el agua Porque esa agua Ay Más fría chicas Ay Dios mío Se pone a veces Que yo quiero salir corriendo Y esa ducha Ustedes la vieron Es bien grande Y cuando yo la vi Yo dije Bueno cuando yo vaya para mi casa Voy a comprar una igualita Y resulta que eso no da nada de agua Mira es una chipita Así que yo prefiero Ponger una cubeta Y un jarro Y échame agua Porque eso Mira yo no soporto eso Mojándose un brazo Y después el otro Es una cosita así Mira chiqui 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 Y yo Dios mío No yo no puedo con eso La mayoría de veces Yo cojo una cubeta La lleno de agua Y me baño Porque yo siento Que no me baño bien con eso Eso mira una hora Ahí como mojándose por ladito Entonces yo dije No yo no voy a comprar esta ducha Pero una cosa O sea la llave del baño Eso es una miseria Entonces no no Así uno no coge gusto Bañándose Lo que voy a hacer Para disfrutar de este baño Voy a coger mi respectiva cubeta Yo estaba ya haciendo un trabajo Que me comió Por eso es que es la hora Y todavía No he podido ir a dormir Porque mire chica Hay cosas que yo no entiendo Que uno le busca la vuelta Y como que todas las vueltas Que uno le busca No llevan a ningún camino Eso me ha pasado a mí Con este trabajo Que he estado haciendo Pero creo Creo Mañana veré Dios quiera que sí Porque yo estoy con eso Yo creo que Desde el viernes o el sábado Voyendo luchas con eso Y ya hay el lunes Pero esperemos En Dios que sí Ya cuando termine Yo voy a respirar O sea cuando me den el visto Bueno yo voy a respirar Yo ay por fin Dios mío Porque le digo chica Yo pensé que iba a ser más fácil Pero Nada que ver Bueno quizá porque soy novata Ya más adelante Le contaré De qué se trata Pues nada mis amores Yo les voy a dejar Este vlog hasta aquí Nosotros nos vamos a ver En un próximo video Si Dios nos lo permite Gracias por ver el video